La conjuntivitis es una inflamación de la conjuntiva causada por una respuesta excesiva de nuestro organismo frente a un agente externo. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por la IPS de Santa Mónica, 5 años al servicio a la población sonsoneña, teléfono 869-2086, celular 312-833-6782, carrera 8, número 741. La conjuntivitis es una inflamación de la conjuntiva, la membrana transparente que cubre la parte blanca del ojo y la superficie interna de los párpados. Normalmente en climas que son muy fríos, que son montañosos y que hay cultivos, normalmente el polen y todo el tema del ambiente, la brisa, el polvo y la altura ocasionan mucho las conjuntivitis alérgicas y es la que más se presenta. Cuando los ojos están expuestos a un alérgeno, el sistema inmune lo detecta y se desencadena una respuesta inflamatoria que activa ciertas células, que son las responsables de la aparición de los signos típicos de este tipo de conjuntivitis. Muchas veces también, se me olvidó decirles, las conjuntivitis alérgicas están relacionadas con las rinitis y el asma, entonces siempre el tratamiento es muy parecido, solo que cuando una persona tiene asma siempre le dan pues inhaladores y pues tratamientos para el asma, pero son los mismos componentes que puede tener una loratadina pero en gotas, entonces normalmente lo que se le manda al paciente son antialérgicos y cuando de pronto la conjuntiva está muy inflamada se le mandan antiinflamatorio pero vía oftálmico, o sea en gotas. La conjuntivitis causa hinchazón, picazón, ardor, lagrimeo y enrojecimiento del ojo y el interior de los párpados. Una de las complicaciones que se presentan es que muchas veces quedan cicatrices y ustedes ven personas que tienen los ojos amarillos, como si le hubiese dado hepatitis. Realmente de pronto nunca sufrió de hepatitis sino que de tantos procesos inflamatorios que ha tenido en su vida por la conjuntivitis y que no fue tratada, entonces la complicación es que comienza a haber una cicatrización de color amarilla en la conjuntiva. El tratamiento generalmente alivia los síntomas, sin embargo la condición tiende a reaparecer si continúa la exposición a los agentes irritantes. Las recomendaciones son súper importantes, sobre todo protección. Si están al sol, gafas de sol con filtro UV buenas, recetadas y adicionalmente si no unas gafas oftálmicas, o sea recetadas también con transición. Eso va a permitir de que no esté en contacto con el ambiente, con el polvo, con el sol, que es lo que ocasiona normalmente las conjuntivitis. Esa es una de las grandes recomendaciones, las otras, tratarla a tiempo. No de pronto dejar que se convierta en una conjuntivitis crónica en donde ya el ojo se vuelve amarillento, en donde ya los tratamientos son poco efectivos. Entonces recurrir a tiempo cuando se presenta la sintomatología. La conjuntivitis alérgica afecta aproximadamente a 25% de la población en general.